De allá del rancho la peña les traigo un nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido ¿Y quién iba a imaginar que no matara un amigo? Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido, llamo y tomado le hacía señas a la novia Y a veces quería besarla como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo hallar la cosa Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Murido se avienta un grito que se oye en el rancho entero A mi lembra que me cuadra la quiero, porque la quiero Si alguno se vea la pieza, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemar ropa Hay otro muerto pulido y hecho sangre por la boca Antonio no ha seguido, pero por poco hoy le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así acaba siempre el hombre, que sigue la mujer ajena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!